Al continuar con las comparecencias con funcionarios estatales con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González, expuso los avances en materia de crecimiento económico y las perspectivas para los próximos años en San Luis Potosí. En relación a la inversión empresarial y a la diversificación en las instalaciones de empresas en las diferentes regiones del estado, el funcionario respondió a los cuestionamientos de una diputada y manifestó que las empresas buscan activos para el desarrollo de sus actividades, por lo cual se ha ofrecido en las diferentes regiones la cobertura en infraestructura eléctrica, la fuerza laboral e instituciones educativas, así como centro de educación y consumo. Señaló que el comercio internacional es fundamental para incindir en los buenos resultados de las políticas económicas del estado para que las diferentes zonas puedan crecer y ofrecer mejores ingresos y oportunidades a sus habitantes. A pregunta de la diputada Dolores Robles, el funcionario manifestó que en los sectores relacionados con el desarrollo económico se concertó una inversión acumulada de 6 mil 320 millones de dólares, monto que no tiene antecedentes durante las últimas dos décadas en un periodo igual. Añadió que se concertó en el sector industrial manufacturero una inversión acumulada de 4 mil 786.7 millones de dólares, lo cual generó oportunidades de fuentes de trabajo para 30 mil 57 personas. Señaló que las empresas que se encuentran operando dentro de las naves industriales, propiedad del gobierno del estado y administradas por la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo el régimen de comodato en los municipios de Agualulco, Matehuala, Salinas, San Luis, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Charcas, Moctezumo y Venado, recibieron inversiones de los comodatos por infraestructura, maquinaria y equipo por 219.1 millones de pesos que permitieron conservar 2 mil 181 empleos directos.